Andrero Eh, eh, para que no se equivoquen Por mi manera de hablar De Puerto Rico yo vine Y la sí bajo un palmar Andrero, soy de Santú, se lo digo yo Andrero, soy de Santú, se lo digo yo No, 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 es que me la quiere echar Al decir soy de Santú, se lo dice A muchos tal vez nos guste Lo que quiero es aclarar Andrero, soy de Santú, se lo digo yo Andrero, soy de Santú, se lo digo yo Eh, eh, unos dicen de Ecuador Y otros que soy colombiano Y hasta dicen que es cubano Pero Boricua yo soy Andrero, soy de Santú, se lo digo yo Andrero, soy de Santú, se lo digo yo Oye, yo soy Boricua De sangre y corazón Oye, yo soy de Santú, se lo digo yo Y vuelvo pa' Shanga y su nojo Te canto yo Soy de Santú, se lo digo yo Soy de Santú, se lo digo yo Soy de Santú, se lo digo yo Ajá, jajajaja Cosa tu loco Cosa John May Para la gente de la calle Loíza Música Cangrejero, cangrejero soy De santor se lo digo yo Oye De santor se lo digo yo Oye, de santor se lo digo yo Oye, de santor se lo digo yo Cangrejero, cangrejero soy Oye, de santor se lo digo yo Tumba coco, tumba coco nací bajo el mar Oye, de santor se lo digo yo De santor se lo digo yo Oye, 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 de santor se lo digo yo